S.M.B.O.N. Me presento como soy, ojos rojos me defloja caminando slow No eres tu princesa pero soy sincero que no tengo dinero Y te hago sentir el cielo, fumando lento, volando lejos Ojos tristes y por dentro el corazón contento No te cuento de más, cree lo que te puedan contar Ellos, ellas piden besos y yo doy besos al viento Diambulo un esqueleto, ebrio en el cuaderno Buscando un sentimiento que le haga sentir su cuerpo Shhh, no mates el momento Shhh, lleno de humo mi cerebro Veo el universo en papel que quema mis dedos Empaco las letras, son paquetes de veneno Yo, son paquetes de veneno Veo el universo en papel que quema mis dedos S.M.B.O.N. Que no lleva rumbo Me encuentro bajo el humo describiendo mil mundos La naves de Cuba Me vuela en el bombo Vine a llenar bocas con las letras que compongo S.M.B.O.N. 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 Que no lleva rumbo Me encuentro bajo el humo describiendo mil mundos La naves de Cuba Me vuela en el bombo Vine a llenar bocas con las letras que compongo No sé a dónde apuntan letras que apunto Pero mi punto de vista está a la vista del mundo Yes Yes Oh yeah Pero Mary Jane es la que me lleva hasta arriba Que mi mente está activa y mi boca sin saliva Haciendo mi movida Tú ya sabes que up Da que yo agarro la base Como un surfer la ola Ola Miguel Bon 420 Te metí en mi reloj volando en el sillón From tu rincón No dejo vivir el gran From tu rincón Con la tierra y bajo el sol Con la tierra y bajo el sol A la tierra y bajo el sol S.M.B.O.N. 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 La naves de Cuba Me vuela en el bombo Vine a llenar bocas con las letras que compongo Súbete a la rumba que no lleva rumbo Me encuentro bajo el humo describiendo mil mundos La nave es de uva, me vuelan el bombo Vine a llenar bocas con las letras que compongo